bueno que le traigo otro tutorial en este tutorial le voy a explicar cómo ustedes pueden cambiar de color este a blanco y negro un pedazo de un vídeo de una foto o una imagen que el primero que usted tenga la aplicación abierta de kim vamos a quien dice archivo y vamos a quien le dice abrir y entonces aquí en esta parte que ustedes buscan donde ustedes tienen el archivo que van a trabajar yo lo tengo aquí la carpeta de descarga aquí pero hay un clic otro inquieto para que sea para que sea ahora y estos son todo lo que tengo la carpeta de descarga pues voy aquí le dio un clic está la imagen que yo quiero porque se hace acomodo aquí lo ve si le doy aquí a ésta está la que me aprecerá que así ok los hijos va a estar lo mismo lo ve pero está la que yo necesito que ahora voy a ver este me titulé a mesudito pasiva que hay ahora de pequeño escogida al dar un clic o un clic como tú y un clic con el botón izquierdo p se ve la imagen aquí entonces vamos aquí donde dice abrir para importar a cuando salga esta página aquí pero aquí vamos mantener para que se abra en con este como imagen ok déjame acomodar esto un poquito al tamaño de ok más o menos más o menos ahí ok entonces ahora yo hice un vídeo un vídeo anterior de cómo cambiar la una imagen en blanco en blanco y negro en este tutorial le voy a explicar cómo cambiar de a blanco y negro un pedazo de una foto o una imagen ok pero recuerden que esta manipulación la podemos hacer con cualquier versión de gym ok vamos a ir aquí a esta herramienta que se llama herramienta de selección libre le damos un clic con el botón izquierdo para activarla ok entonces ahora yo voy a marcar la parte que yo quiero cambiar de color a blanco y negro en blanco quiero cambiar esta parte de color a blanco y negro hacemos baila aquí aquí entonces aquí entonces ahora termino donde empecé yo empecé aquí lo ven cuando pongo la punta de ratón que conviene sale ese ese círculo en amarillo significa que ahí fue que yo empecé para ir a un clic con punto izquierdo ahora este planteo uno aquí afuera adentro que diga entonces ahora vamos a ir aquí donde dice lo que no está aquí donde dice color y en color vamos a ir aquí donde dice dónde está pero este o tono cromático quiere damos un clic con botón izquierdo y entonces nos va a salir esta paginita que está aquí entonces yo quiero cambiar de color a blanco y negro solamente esta parte que está aquí ok la que la que está seleccionada me voy aquí donde dice croma punto pongo la punta de ratón aquí abajito o no aquí abajito para reducir ese es el completo para convertir la imagen ok entonces ahora voy aquí y lo dice aceptar y aquí está la imagen la imagen de color pero esta parte que yo escogí pues se cambió de color a blanco y negro algo interesante ok pero espero que ustedes les saquen mucho provecho lo han entendido y no se olviden del dedito para arriba y nos vemos en la próxima